Hola, en varias ocasiones nuestro programa ha visitado iniciativas de desarrollo local comunitario y siempre disfrutamos esas experiencias porque descubrimos como las personas promueven e impulsan el desarrollo local material y espiritual. De trabajo comunitario va hoy Verde Habana justo porque este es el programa que marcha tras los secretos de la Habana que cultiva.